Hola amigos, ¿qué tal? En el Nou Camp, León fue una fiera para voltearle la serie a Tigres y ahora jugará la final ante Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, que viene de eliminar a Filadelfia Unión. Parece ser el estado natural o en el que más cómodo está el equipo regiomontano. Así lo hizo muchísimas veces, sobre todo en la era de Ferretti. Vamos a ver cómo sobrelleva esta renta con la que ha venido del partido de ida. ¡Ojo acá que se quiere empatar! ¡Golazo de León! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Acaba de meter Fidel Albrecht, soltó toda la pierna izquierda. De partido, ¿no? Lo que había planteado ese gol de ojo. Que León busque el segundo. ¡Anajuel Guzmán en el fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aparece Ángel Vera después de la primera intervención de Nahuel. La pelota queda viva en el área y el ecuatoriano llega, no lo duda y a lo que sigue, 2 a 0 en el Estadio León están ganando los de casa que ya están arriba en la serie, 3 a 2. Para los Tigres, ahora por la punta de la izquierda, Fulgencio para cobrarlo. Es el quinto que tiene el equipo. Que sigue necesitando una, nada más. Una pelota que sea buena. Una jugada que funcione. Y puede ser esta. ¡Qué recorte de Fulgencio! ¡Fulgencio! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! No hacía falta más. Raegundo, Fulgencio recorta, se renta al área y pega. Un piedrazo que ni cota ni nada. Allá vienen los del Arcamón. Entró, la pelota, el segundo palo. Se acabó. ¡Gol! ¡De León! Pelota peinada en segundo palo y ahí aparece Adonis Frida para casi empujar la pelota 3 a 1 Serie 4 a 3 y el León vuelve a tomar rumbo a la final, Chilis Sí, otra yo te iba a decir antes de ti es muy difícil que el Tigres concentrado a la defensiva le metan gol y mira nomás Se le descompuso el reloj a Zahid Martínez ya le funciona y dice ¡Se acabó el partido! León lo gana en casa 3 a 1 Global 4 a 3 es finalista de la CONCACAF Liga Campeones por primera vez en su historia y este es su imagen que dice un técnico que tú has tenido mucho tiempo cerca que ha hecho un trabajo fantástico en México Sí, un gran, gran trabajo una manera diferente gente, gente de este tipo ojalá lleguen muchos a México algo diferente y que aporten cosas nuevas y este es el señor pero la acabó es la realidad se está calentando el partido innecesariamente Nahuel va a buscar a alguien Jota lo que hace es ir a festejar a festejar con su gente esto de Nahuel es impresentable igualmente le va a gritar cosas a Rodolfo Jota clara provocación de la gente de Tigres que está pues nada dirían algunos Chilis sacando el cobre sí sí sin la menor sin la menor este fue el problema de Tigres que no hubo quien los controlara como líder no hubo quien los controlara y así pasaron los tres entrenadores y pasó esto ahí está el desemboque final de Tigres Larcamón y su gente tendrá que entender lo que está pasando llevarse de inmediato a sus futbolistas de ahí ya no tiene nada que hacer la gente de León otro día festejarán con su afición y a lo que sigue 3 a 1 lo ganó Chilis y el equipo fue mejor fue mejor en los 130 minutos fue mejor más lo que fue Chilis y el equipo